Lectura de la Biblia, Josué capítulo 14 Canaán repartida por suerte Esto, pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las nueve tribus y a la media tribu, porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de Josué fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Caleb recibe Hebrón, Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo, ¿Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades, Barnea, tocante a mí y a ti? Yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades, Barnea, a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en heredad perpetua. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos cuarenta y cinco años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí. Hoy soy de edad de ochenta y cinco años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? ¿Tal vez ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar? Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces se le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, en Eseo, hasta hoy. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Giriad Arba. Porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Gracias. Gracias. Gracias.